Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Clash Royale, estamos en pleno apogeo de la Bruja Nocturna y vamos a ver los mazos de los tops para ver si ellos la han incorporado o sin embargo llevan mazos que puedan combatir a esta poderosísima carta por lo menos hasta el momento, así que nos vamos a ir a los tres primeros clasificados de ladder, de copas y vamos a ver que mazos juegan, los vamos a copiar, los vamos a jugar y vamos a ver si nos encontramos Brujas Nocturnas y vamos a ver un poquito como combatirlas y por supuesto también como funcionan esos mazos contra el resto de mazos también no se va contra la Bruja Nocturna, nos vamos a este tercer clasificado, nos hemos ido al top mundial, nos vamos al jugador Aimbrengchong y copiamos su mazo, que es un mazo de trío de mosqueteras, vale, bastante clásico, no lleva sanación, vale, no lleva sanación es un mazo de trío de mosqueteras sin sanación, pero que es bastante, bastante clásico con su minero esta versión se puede llevar con minero, se puede llevar también con caballero, con minero está bastante chula así que venga, nos vamos a ir a desafío, venga, en este desafío que estamos aquí los dos lo vamos a probar y vamos a ver que tal se da y a ver si suerte y tenemos suerte y jugamos contra alguna baraja de Bruja Nocturna lo cual estaría genial, bueno, mazo de trío de mosqueteras, ya sabemos como funciona nuestra opción siempre es poner el recolector, ponemos ahí, esto aquí, esto aquí, hay que abrir esto aquí he puesto ahí esos esqueletos porque pensé que venía por mi recolector, vale, pero ya ponemos ahí ya habiendo puesto esos esqueletillos ahí, abrimos un poquito nuestras, nuestras tropas, nuestra nuestra pandilla para contraestar a la suya, vale, ahora vamos a ir metiendo ya un ariete para ver que nos va metiendo aquí el rival, vamos a ir esperando, ahí nos mete un verdugo vale, vamos a meter esto aquí rápido ese minero, voy a ciclar este trío de mosqueteras, ahí nos mete el minero a la torre ve que este trío de mosqueteras va a recibir daño, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada ahí tenemos el trío de mosqueteras entero, voy a meter unos esqueletillos en el lado izquierdo para cubrir ese, esa mosqueterilla que va sola, vale, para que pegue algunos tiros más y fijaos, la de la derecha la ha tenido que tirar una bola de fuego, pero la de la izquierda fijaos que, que cantidad de daño ha logrado hacer, ponemos aquí el recolector en este lado porque la torre de la derecha está dañada y no quiero que le caiga una bola de fuego ni nada así, y administramos ahí perfectamente el elixir, que es una de las claves, eh ganar el, ganar la carrera del elixir es una de las claves vamos a meter esto aquí, aunque nos meta, ah, digo que nos meta un verdugo y efectivamente nos ha metido un verdugo, vamos a meter esto defensivamente en el lado derecho para distraerse a ese verdugo y con esta pandilla vamos a reventar ahí al verdugo y al caballero también, por ahí avanzan nuestras tropas aunque nos destruyan el recolector, ese recolector ya nos ha dado bastante el elixir nos ha dado muchísimo el elixir, nos quitamos ese, ese minero de en medio reventamos esa torre que ya se queda bastante dañada y vamos a ver si no nos suelta nada y podemos poner otra vez el, el recolector, vale vamos a ver si podemos poner otra vez el recolector hay que tener cuidado desde luego con su, eh, con su verdugo que en este caso nos ha reventado ahí a ese, a ese ejercito de esbirros pero bueno, no nos preocupa mucho no nos preocupa mucho, ahora si lo vamos a meter aquí el lado izquierdo no lo vamos a defender, vale el lado izquierdo no lo vamos a defender, no nos hace falta y ahora ya si vamos a ir colocando nuestro, nuestro fuertito de mosqueteras, este trío de mosqueteras vale, perfecto ahí nos las coloca, nos tira una bola de fuego no nos va a dar a todas, vamos a poner este minero aquí y vamos a ir metiendo el ariete en el otro lado ese minero va para distraer ese, ese verdugo ya veis que lo distraemos perfectamente este zap para esta pandilla que nos viene genial impactamos en la torre voy a poner otro recolector, vale, ponemos otro recolector por si acaso se alarga la partida aunque espero que no, espero que no haga falta espero que no haga falta aquí vamos a poner otro trío ponemos también unos esqueletillos por supuesto, para distraer ahí todo eso venga, venga, nos cae la bola de fuego nos cae la bola de fuego esa torre de la izquierda va a caer sí o sí la torre de la derecha es posible que también vamos a tirar la de la izquierda tiramos con un zap la de la derecha seguramente iba a caer también si no ahora, pues en unos segundillos más aunque nos hubiera tirado una torre hubiéramos ganado perfectamente ya sabemos como valdría mosquetera es una pena no habernos encontrado con ninguna bruja de momento pero este es uno de los mazos que juegan los tops y que desde luego yo os recomiendo muchísimo tiene diversas variantes podéis meter sanación en vez de ejército de esbirros y podéis meter caballero en vez de minero yo suelo jugar la versión de minero cuando la juego perdón, de caballero que me parece un poquito, vamos, me gusta más, me gusta más y bueno, nos vamos a ir al segundo clasificado que es este jugador, Sencer vamos a ver que juega perfecto, una log bait con montapuercos una baraja que se juega muchísimo una baraja que en este caso lleva en mago eléctrico estas versiones de log bait pues a veces llevan alguna carta distinta también pueden llevar caballero este mago eléctrico podría ser perfectamente también un caballero pero vamos a probar esta versión que es un poquito distinta con el mago eléctrico a ver que tal se da venga, vamos allá vamos allá es una buena baraja la baraja log bait es una baraja muy buena y yo no sé si habrá metido ese mago eléctrico para ayudar un poquito a contrarrestar precisamente a la bruja nocturna si nos la encontramos vale, vamos a meter aquí este ejército de gelto rápidamente espero que no nos caiga un zap espero que no nos caiga un zap y bueno, si ya si nos cae bueno, el ejército de gelto va por allí y aquí podemos hacer una cosa y es meter montapuercos y barril de duendes vale ese montapuercos y ese barril de duendes puede hacer muchísimo daño nos mete ese tornado pero fijaros lo bueno de haber metido el barril de duendes es que con el tornado ahí dejamos que que pegue el verdugo no quiero que pegue demasiado así que le vamos a dejar solo que pegue dos golpes y ya va la pandilla al ata que tiene que gastar el tronco perfecto le hacemos gastar el tronco y hacemos que no que no pegue demasiado lo malo es que llevando tornado nuestro montapuercos va a ser difícil que que haga que haga mucho daño vale, vamos a poner rápido el infierno ahí estamos creo que va a ser suficiente eso para contrarrestar el montapuercos no voy a poner nada más él ha gastado 5 de exil nosotros también así que sin ningún problema nos esperamos ahí a ver que a ver que hace el rival a ver que hace el rival que oye no queremos precipitarnos ya sabéis que no es bueno precipitar si metemos magos eléctricos no tenemos nada así demasiado bueno para meter ahora mismo así que nos vamos a esperar vamos a hacer esto y vamos a meter esa bola de fuego vale, pues si acaso suelta algo más aparte de aparte de ese de ese caballero y así el caballero además lo dejamos ya bastante tocado y aunque nos nos venga a la torre nos da igual porque esa torre no está no está nada tocada hay que esperar que pase ese ese verdugo estoy que matarlo estoy que matarlo vamos a meter ese tronco ahí para ayudar un poco uff muchísimo ese ataque muy duro ahí muy duro ahí pero bueno y ahí yo como ya veis el caballero nos ha dañado algo la torre pero muy poquito muy poquito porque ya habíamos tirado esa bola de fuego que iba en previsión precisamente de en previsión de que de que nos fuera a hacer daño así que venga estamos jugando contra café con leche por cierto no me había fijado en el nombre vamos a intentar guardar el mago eléctrico para su para su verdugo vamos a meter esto aquí por si nos tira un tornado que no nos que no nos atrapa el barril de duendes queremos que se veis ahí está tanquea ahí está está obligado a meter uff casi 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 llega casi llega ha faltado poquísimo ha faltado poquísimo y ahora si metemos este mago eléctrico que va a ir paralizando esto perfectamente vamos a meter esta pandilla para que no nos peguen ya más ahí nos caerá seguramente un tronco en este lado y en cuanto mete el tronco metemos otra vez el combo barril de donde es a la derecha vale barril de donde es a la derecha para que ese tornado ahí está ahí hemos impactado no está nada mal no está nada mal aquí está tornado se va a quitar ahí unas cuantas cartas mago eléctrico ya por si acaso la infierno lo puede con todo vamos para allá vamos a meter esta bandilla de duendes para obligarle a gastar el tronco y por si acaso se le pasa pues haremos algo de daño si no barril de duendes y ahora si bola de fuego ahí por si no suelta algo venga rápido a impelinantes impelinantes venga ese duende venga ese duende uff que estamos a tiro de tronco que estamos a tiro de tronco rápido 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 que nos distraemos y al final perdemos por no haber tirado el tronco uff vale perfecto ya habéis visto ahí que nos estaba con el tornado fastidiando pero lo bueno de esta versión es que llevando también el barril de duendes lo podéis ir combinando con el montapuercos el montapuercos tanquea la torre y aunque no lo muevan con el tornado si colocamos bien el barril de duendes va a ir dañando la torre y eso es fundamental es fundamental para haber ganado por supuesto esta partida bueno nos vamos a ir ya a la baraja del que va ahora mismo top 1 en la clasificación mundial y vamos a ver que nos juega pues mira nos juega precisamente una baraja de golem bruja bueno esta baraja ya la conocemos bastante la conocemos bastante aunque lleva rayo y tornado vale esto puede llevar distintos hechizos es una buena versión aunque normalmente en vez de este megas vidro muchas veces pues se lleva alguna otra cosilla pero bueno hay algunas variantes vale hay algunas variantes esta de luego es una de las más conocidas es una de las más conocidas y vamos a jugar así con ella desde luego y yo creo que es una buena baraja vamos a ver si nos encontramos con la bruja nocturna este jugador el jugador top 1 del mundo ha decidido jugar con bruja nocturna que es una buena elección porque la baraja está rotísima rotísima ahora mismo una pena que no nos estemos encontrando con brujas nocturnas pero desde luego son mazos suficientemente sólidos como para poder combatirlas sin ningún problema lo que desde luego sí que nos interesa es ver que juegan los top mundiales ahí nos metes el recolector aquí vamos a meter un rayo ahí rápidamente ahí metemos un rayo con eso perdemos uno de elixir perdemos uno de elixir pero con nuestro recolector lo recuperaremos y así no le damos al rival una cantidad de elixir demasiado grande cuando él lo necesite en la hora tiene que soltar tropas pero no va a tener elixir cuando él quiera así que ese rayito si no vemos una amenaza superior le metemos ahí sin ningún problema al recolector aquí nos mete esto aquí nos mete esto uy que de cosas hay que meter una bruja en este lado hay que meter esto aquí aquí se está acumulando mucha gente a ver si podemos parar todo venga esa bruja bueno aquí lo importante disparar todo ya sabéis que la paraja es de golem lo más importante lo más importante es administrar el elixir lo más importante es ganar la carrera del elixir y llegar al último minuto con más elixir que nuestro rival o durante la partida pues ganar esa carrera del elixir y aquí la estamos ganando sin ningún problema no sé si de hecho el rival se ha rendido ya o qué porque nos está dejando aquí por supuesto él no está soltando cartas nosotros metemos el golem sin ningún problema el jugador joy de inmortal skill parece 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 que se ha rendido así que esta partida por nada si se rinde le haremos tres coronas intentaremos jugar otra rápidamente porque esta desde luego ha hecho un ataque ha visto que no ha podido con nosotros le habíamos sacado mucha ventaja esta partida aunque él la hubiera jugado lo más normal es que la hubiéramos ganado pero por supuesto hasta el final nunca se puede cantar victoria así que vamos a seguir metiendo tropas rápidamente para acabar esta partida cuanto antes y empezar una una cuarta partida con este mismo mazo porque esta de luego este mazo te vamos a tirar un rayo te vamos a tirar un rayo este mazo desde luego es buenísimo y ya digo que merece la pena verlo en una partida en una partida de verdad porque esta ha durado ha durado muy poco muy poquito muy poquito vamos a ver si otra por lo menos nos dura nos dura un poquito más aunque perdamos aunque perdamos pero que dure un poquito más es una es una baraja genial es una baraja que me hubiera encantado encontrarme con las otras barajas que he jugado porque hubiéramos visto como combatirla pero ya sabéis que esto es difícil nosotros jugamos no elegimos quien nos toca por supuesto si tenemos recolector salimos con el y simplemente ahora esperamos que de gente esto hay que meterlo así vale para que no nos haga mucho daño y ahí está eso lo hemos contrastado perfectamente nos han hecho un pelín de daño pero bastante poco y nuestro recolector que sigue ahí puesto y hemos sacado bastante ventaja del exir aquí en este proceso así que si el jugador rival no nos saca nada vamos a meter un golem ya digo el golem siempre bueno el ha metido golem la cuestión es que nosotros tenemos el golem y aparte tenemos un recolector así que es toda esa ventaja del exir se la estamos sacando es posible que sea una baraja bastante similar pero con leñador no sé si va a llevar vamos a ir metiendo esta bruja nocturna voy a meter esos esqueletos que vayan haciendo daño también ahí nos cae un rayo todo eso muere tranquilamente nuestro golem le vamos a dejar el golem él solo puede hacer bastante daño a la torre nosotros nos vamos a dedicar a defender este lado y vamos a meter ahora un contraataque también con el con el vivi dragon y el megasbirro hemos hecho ahí muchísimo daño nuestro golem en el lado izquierdo va a hacer muchísimo daño más del que él nos ha hecho y en cuanto podamos volveremos a poner otra vez el recolector ya he visto que hemos sacado una ventaja bastante importante esa torre de la derecha va a sufrir un daño terrible también él nos pone el recolector por supuesto como no podía ser de otra manera y nosotros antes de que produzca dos delixir hay que tirarle el rayo sí o sí así que en este caso como todavía haya producido el primero nosotros ya se lo matamos y solo saca de ventaja uno delixir vale él nos pone ahí el golem lo bueno es que cuando llegue ya estaremos en doble delixir nosotros vamos a poner la bruja él nos tirará un rayo bueno no hay ningún problema ya sabemos aquí el proceso pero ahora mismo la ventaja delixir más adelante la vamos a tener nosotros sin ningún problema no hay que dejarle opción a que nos ponga el rayo no hay que dejarle opción a que nos ponga el rayo eso por supuesto ponemos esto aquí ponemos eso ahí y ahora ya ponemos este megasbirro para matar al suyo y si podemos para matar también a su baby dragon y para eso tendremos que sacar aquí otro baby dragon nuestra torre va a caer eso está clarísimo nuestra torre va a caer pero nuestra intención es tirar dos torres vale nuestra intención es tirar dos torres y de hecho nos vamos a ir con la puesta nocturna para adelante que como podamos le tiramos los tres como podamos le tiramos los tres voy a meter otro golem va a tener bastante difícil parar esto seguramente nos va a quedar ahí un rayo así que no quiero meter el megasbirro todavía no quiero meter el megasbirro todavía ahora sí ahora sí vamos a ese golem vamos a ese golem metemos aquí un baby dragon nos vamos a esperar aquí y yo creo que nos vamos a ir a tirar la torre de la izquierda vamos a tirar el rayo también la torre de medio y a ver si con eso cae la torre que yo creo que sí vamos a meter tres coronas tres coronas este mazo es brutal de verdad probarlo tanto para subir trofeos como para jugar en desafío como hemos hecho en este caso es genial ya habéis visto los mazos de los tres primeros esto es lo que juegan los top ahora mismo son tres de los mazos más fuertes que hay en el panorama actual por supuesto junto con otros pero estos son tres de los mazos más potentes que hay venga vamos a abrir este cofre mágico que nos habíamos dejado aquí en el tintero a ver si podemos hacer el baile de la legendaria no sé si no sé si tendremos tanta suerte unos esbirros unas flechas torre tesla la pandilla muy bien la pandilla muy bien bosquetera no ha salido épicas así que imagino que la tocarán épicas pues mira unas brujitas que ahora con la bruja nocturna prácticamente no se está jugando pero bueno no está mal espero de verdad que os haya gustado el vídeo si es así dadle un like hemos visto lo que han jugado los top animaos a jugarlo vosotros también alguno de estos mazos porque son mazos brutales si los top lo juegan por algo es y ya sabéis chicos que aquí lo más importante es supervitaminarse mi idea es así